Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Fichel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ok. Bienvenida, Sandra. Puedo ver ya a Vladimir. También a Wendy, que va ahí como rápido y furioso, ¿verdad? Creo que para la casa, con cuidado ahí manejando. Eber, bienvenido. Simana, bienvenida. También Sandra, ¿verdad? Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Bien, bien. Gracias a Dios, bien. ¿Bien, bien? Dios. Ah, genial. ¿Bladimir? ¿Qué tal, Vladimir? Very good. Today, my day was very good. Ok, good. That's good to hear. That's good to hear that your day was very good. All right. Vamos a ver, Eber, ¿qué tal su día, Eber? How was your day? Good. Today is good, good. Solo good? Good. That's good. Good, 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 interesting. Hey, yes. All right. Okay, good. Thank you. Thank you. What about you, Imelda? How was your day? Very good. Oh, nice. Okay, that's good to hear. It's good to hear that your day was good. Okay, welcome to the English class. I think Wendy está manejando, por eso no me pregunto. Okay, I think, and I'm going to ask her, porque veo que está como manejando. Okay, so welcome, Francisco. How are you today, Francisco? All right, Francisco, how are you today? Francisco, are you there, Francisco? Hi, teacher. How are you today? I am good. Very good. Good. How was your day? Very good? Yes. Okay, good. All right, so thank you for joining us today. I'm going to share my PowerPoint presentation. Lo cual es la que vamos a ver esta noche, ¿verdad? Welcome to the class. Este clase es la número 16. Okay. Okay, eso significa que solo nos van quedando cuatro clases. Okay, la de mañana viernes. And then Monday, Tuesday, and Wednesday. 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 Okay. Okay, and that's it. That is basically module number one. Okay, ese es el módulo número uno. All right. El tema para esta noche. It's how to use prepositions of place. Okay, ese es el tema para esta noche. Prepositions of place. Okay, a couple of days ago. I guess it was two days ago. Vimos lo que fue preposition of time. ¿Se acuerdan que vimos preposiciones de tiempo? Prepositions of time. ¿Se acuerdan? Yes or no. Sí, ¿verdad? ¿O no? Lo que es? Okay, good. So, en esta noche vamos a ver prepositions of place. Y créanme, son las mismas que ya sabemos. In, on, and at. Okay. Son las mismas. So, tonight I'm going to explain how to use in, on, and at. Pero en este caso ya no serían como preposiciones de tiempo, sino preposiciones de lugar. Por eso el tema es, how to use prepositions of place. Okay. ¿Cuál es el objetivo para la clase de esta noche? Participants will be able to describe the location of my and other workplaces. Okay, van a escribir dónde está su oficina, su lugar de trabajo. Si me dicen está a la par, en frente, en qué calle. Eso es lo que me van a explicar en esta noche. Okay. Esa es la pequeña agenda que hay para esta noche, para la clase de esta noche. Tenemos una introducción que ya la hice. Luego tenemos Review Previous Learning. Vamos a repasar lo que vimos ayer. Vimos vocabulario y preguntas. ¿Se acuerdan unas preguntas que hicimos? Así como también vocabulary. Vimos las diferentes oficinas, departamentos de una compañía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Está preparándolo que vamos a trabajar esta noche en las páginas 39 y 40. Y finalmente, pues, vamos a tener extra practice. Ok. So, I would like to know, I would like to hear a volunteer. Quiero escuchar a un voluntario que me diga la fecha. La fecha. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Algún voluntario? Vladimir. Vamos a ver, Vladimir. Yesterday was Wednesday, May 18th, 2022. Mm-hmm. Exactly. The next? Yes, 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 yes. Today is Thursday, May 19th, 2022. Okay, good. Tomorrow will be Saturday, May 20th, 2022. Okay, Saturday, tomorrow? Friday. Friday. Wow, 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 wow. Sorry, sorry. A ver qué tiene que ser el sábado, que anda pensando en sábado. Tomorrow will be Friday. Friday. Very good, mañana va a ser Friday. Okay? Sorry. Pero excelente. Muy bien, gracias, Vladimir. Okay, muchas gracias. All right. Ahora bien, vamos a repasar lo que es vocabulario en este momento. Okay? Le voy a mostrar unas fotos y ustedes me van a decir qué departamento de la compañía, de una compañía representa. Por ejemplo, la primera. ¿Qué representará esa foto? Research and development. Yes. Research and development. Research and development. Thank you, Francisco. Vamos a la siguiente. What about that one? Production. 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 Okay. Thank you, Isis. Creo. Creo que fue Isis, ¿verdad? Yes, Isis. Okay, perfecto. Vamos a la siguiente. Hmm. What about that picture? ¿Qué representa esa foto? ¿Alguien? Miren, si ven ahí la carretilla, eso significa mucho, ¿verdad? Purchase. Ah. Purchasing. Purchasing. Okay, purchasing. Thank you. Vamos, siguiente. Miren. Ahí ven un, me encanta. Ahí ven un speaker, una computadora, computer. ¿Qué departamento es eso? What? Marketing. Marketing. Very good. Okay. Excelente. Next. Miren. Tenemos una mano ahí. ¿Ah? Human resource. Human resource. Yes. Human resources management. Human resources management. Management. Y la última. ¿Qué será eso? Marketing. Marketing. Accounting. No. Accounting and finance. 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 Okay. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay. También, el día de ayer, vimos lo que fue esto. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Hicimos preguntas con what, when, where, why, which, and who. Vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita voy a seleccionar a quiénes me van a escribir relaciones con cada una de las que escribieron ayer. Sandra va a ser con what, what, ever, when, Imelda, where, where, Francisco, why, Vladimir, which, Jorge, who, Isis, what, Isis, what, Wendy, when, Meiling, where, Ivania, pues sería why. Vamos en el chat, por favor. Ayer hicieron, ayer, ayer copiaron esas preguntas, así que ahora sería solamente colocarlas ahí. En el caso de Isis, creo que ya se fue un poco temprano el día de ayer. Entonces, sería oraciones con, haciendo preguntas con WH-1. Eso es prácticamente. Ok. Ok. Vamos a ver, compártalas aquí en el chat, por favor. Me perdió esto. Ok. Tenemos a Francisco. Why do you work? Ayer, Wendy, when do you go? ¿A dónde, Wendy? When do you go? ¿A dónde? Where, when do you go? Ajá. Siento que está incompleta esa oración. When do you go? Ajá. ¿A dónde? Vamos a ver, Jorge. Who is your boss? Muy bien. Muy buena pregunta. Who is your boss? Vamos a ver, Imelda. Where do they live? Ok. That's good. Sandra. What department? No departamento. Departamento, ¿ok? Departamento es en, ¿qué? Es en español. Ok. Vamos a ver, Sandra. Ah, ya verás. Se me fue ahí, es cierto. Ok. No, no, no. No se preocupe. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ever, when they shop at your company. Ever, ahí le hace falta algo, Ever. A ver, ¿qué será? Mire lo que, mire las demás preguntas. Falta algo antes de day. Vamos a hacer easy. What do you do? Ok. What do you do? Muy bien, muy bien. Vamos a ver los demás. Oh, tengo a Bania, vamos a hacer Bania. Why do you study English? Good question. Why do you study English? Excelente. Muy buena pregunta. Vamos a ver, creo que estamos todos ya. Oh, mailing. Where is the gym? Excelente. Where is the gym? Ok. Creo que estamos todos, creería. Sí, sí, exacto. Ok. Voy a pasar asistencia en este momento. Ok. Ya saben, encienden sus cámaras, por favor. Todos, toditos, 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 todos, todos, todos. Oh, tengo a Alejandra. Oh, no. Ahora sí, tengo a Alejandra cerrando. No la había visto. Welcome, Alejandra. Where is the mood? Excelente. Bueno. Ok, vamos a hacer Vladimir. Which skirt do you like? Muy bien. Bueno, déjeme pasar asistencia. El. Sí, ya. Hola, hola. Hola, hola. Sí. Vamos a ver, jueves 19. Alba Isis. Alba. Present teacher. Ok. Alejandra María Serrano. Present teacher. Vania Raquel. Present. Carlos Blaynir. Present teacher. Present teacher. I am here, teacher. Francisco. I am here, teacher. Francisco. Present teacher. A Heller Giovanni. Present teacher. Excelente. Imelda Xiomara. Imelda Xiomara. I am here. Ok. Jorge Sánchez. I am here, teacher. Excelente. José Manuel. No está. Catherine Daniela. Catherine Daniela. No está. Crisio Guadalupe. Tampoco. Meilin Betzabe. Present teacher. Ok. Néstor Giovanni. No está. Oscar Noé. Present teacher. Ok. Welcome, Oscar. Osvaldo Ernesto. No está, Osvaldo. Sandra Leticia. I am here, teacher. Ok. Verónica Argentina. No está. Verónica Lissette. No está tampoco. Wendy Leonor. Present, present. Ok. Y Wilber Ernesto. Wilber. Ok. Perfecto. Ahí está la asistencia. Ok. Vamos entonces a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase en este momento. Ok. Excelente. He visto que las preguntas están muy bien. Ok. Thank you. Ok. Por el tiempo no voy a, digamos, a terminar de, de las entrevistas como ya hemos quedado. Porque, por el tiempo, ¿verdad? Porque es apremiante y creería que es importante que aprendamos el tema de este día. Ok. Aunque, digamos, me gustaría que le hicieran una pregunta sin anotarla. La pregunta que ustedes escribieron en el chat, me gustaría que se la pregunten a uno de sus compañeros. Y vamos a comenzar con, ¿quién escribió primero? Vamos a ver quién escribió primero. Con Francisco. Ok, Francisco. Imagínese que usted me está preguntando a mí, Francisco. Hágame esa pregunta a mí. Teacher, where do you work? What? Why do you work? I work because I need money. Ok. And also, vamos a ver. I work because I love my job. Ajá. También. Ok. Thank you. Así es lo que vamos a hacer. Ustedes eligen al azar cualquiera de sus compañeros. Suéltela de ustedes si son seleccionados más de una vez. Suéltela de ustedes. Ok. Aquí, así que voy a comenzar entonces con Francisco. Ok. Francisco escoja a uno de sus compañeros. Y luego, pues, al que se elige, se pregunta a alguien más. Y así sucesivamente. Ok. Francisco. ¿Sí? Ana, where do you work? Uh, my work is the executive cell person. You know, it's why do you work? Why? Ah, why? Perdón, perdón, perdón. I don't know. No sé cómo decir. Why, my. Ay, no sé cómo responder. Sea honesta. Porque ya no mucho. Ah, ok. Yeah. Because I love it. Because I love it. Amo lo que hago. I love. I love it. Yeah. Muy bien. Thank you, Alejandra. Ahora sí, Alejandra. Entonces, ahora elija a uno de sus compañeros. Thank you, Francisco. Ahora elija a uno de sus compañeros. Usted, Alejandra. Y así va a ir la línea. Ok. Ok. Isis. Isis? La escucha, la escucha. Isis, where is the mall? Why? Where is the mall? Centro comercial. Um, the mall is in San Salvador. And the Avenue Héroes. Metro Centro. Ok. Ok. Ahora escojo yo, ¿verdad? Hola, hola. Yes, yes, yes. Ahora le toca a usted Isis. Ok. Wendy, what do you do? Hello, hello. Wendy, what do you do? In this moment, study English. Get the next. Eh, a ver. Ever, Giovanni. Hola, hola. When do you, when do, eh, permítame. ¿Cuándo te vas a la gym? 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 Me pregunta que si voy al gimnasio. ¿Cuándo te vas al gimnasio? 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 Sería, ¿cuándo te vas al gimnasio? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Hola, hola? Sí, sí, sí. ¿Cómo dice? Hola. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. ¿Cómo dijo? Comience nuevamente a responder. Sería, ¿cuándo te vas al gimnasio? No, espere, espere, espere. Tranquilo. Dígale una vez más. Ajá, despacito. Ajá, para que no se escuche así como muy rápido. Ajá. Ajá. Vaya. Ajá. Me, to the gym. Y, eh. Vaya, mira, ahorita le voy a escribir algo acá. ¿Por qué es necesario lo siguiente? Va, aquí. Aquí está la pregunta, ¿verdad? When do you go to the gym? Ok, perfecto. Vamos ahí. ¿Estamos bien? When do you go to the gym? Vaya, ¿cómo responde, dice? Ok, ahora lo voy a copiar acá. Díamelo. I do the gym. I do the gym. En... En churras, ¿puede ser? En what? En churras. Un día a la semana. ¿On Thursday? ¿Sí? Sí. ¿On Thursday? Bueno. En inglés, como ustedes saben, es necesario. Oigan bien. Todos, para todos. Es necesario que nunca olvidemos el subject, ¿verdad? Toda oración. En inglés, siempre, sí o sí, tiene que llevar el subject. En este caso, ¿quién hace la acción? En este caso, dice Eber, ¿verdad? La pregunta es, when do you go to the gym? I... Está diciendo I, yo, yo, ¿verdad? En este caso, si fuera alguien más, fuera she o fuera he. Va, chévere. Ya tenemos el subject. Ahora bien, una oración siempre debe de llevar un verbo. Pregunto, ¿a dónde está el verbo acá en esa oración? Ahí está. Él me dijo, I to the gym on Thursday. Bueno. ¿A dónde está el verbo? Ayúdenme, por favor, todos. Ayúdenme. No, no está. No, no hay verbo. Ajá. Entonces ahí va. Ay, go. Go. Ok. Ay, go. Ok. Sí. No se le olviden eso para todos, ¿verdad? Y agarro este ejemplo porque he escuchado a ellos que dicen, se van directo con la oración, pero no me dicen el verbo. Ok. Ok. So, I go to the gym on Thursday. Go. Yo siempre necesito, uno, necesito un subject. Dos. Ok. Necesito un verbo. Y tres, pues yo necesito el complemento. Todo el complemento. Ok. Ok. Thank you, Ever. Ok. Ever. Escoja uno de sus compañeros y hágale la pregunta. Ok. Thank you. Sandra, Leticia. Ok. Repítanme. Who makes purchases in your company? Eh, who, come on, repítate, please. Es, who makes purchases in your company? ¿Quién hace los compras en mi compañía? Yes. Who makes purchases in your company? Who? ¿Quién hace los compras en mi compañía? Who makes purchases in your company? Yes. Ay, no sé cómo decir. En este caso, si ustedes no saben, ¿cómo dirían ustedes que no saben? Ah, I don't know. Ah, yeah. I don't know. Esa es una respuesta. I don't know. Ok. Ah. Ajá. O sea, ¿podría quedar así? O sea, no sé, no sé quién se encarga de eso. Ah, yes. Yes. Ok. 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 Sandra, estamos esperando. Bueno, hoy, hoy, hoy yo, ¿verdad? Yes. Vamos a ver, vamos a ver quién es, eh, estará, ay, no recuerdo quiénes han pasado, pero, ¿Vania? No está. ¿Cómo sé si está o no? Sí, aquí estoy. Ah, sí. Ah, pues sí. Eh, ¿dónde trabajas? Repito, por favor. ¿Dónde trabajas? Ok. I work in, in, uh, an accountant? ¿Cómo sería empresa? Company. Ok, ok. Ok, ok. Entonces, I work, uh, in, uh, company, of accountant. You can say, now, accounting company. Accounting. Accounting company. Ah, una empresa de contabilidad. Llámemele decir, una empresa de contabilidad o un despacho contable. Ok, ok. I work in accounting company. Ok. 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 Eh, no sé quiénes han pasado. No importa, no importa, puedes seleccionarla a la misma persona. Meiling, ya pasé, ¿eh? No. No, yo no. Ok. Eh, Meiling, eh, why, why do you study English? For job opportunities. Excelente, excelente. Ok. Ok, Maylin, it's your turn. Es su turn, Maylin. Ok. Vamos a ver qué no ha pasado. No sé, alguien que no, no, no sé si Jorge Sánchez ya pasó. No. Pero no creo que no sea. Jorge. Hola, Jorge. Jorge. Hola, Jorge. Mi pregunta para usted es, where is the gym? Sorry, repeat, please. Where is the gym? Sorry, I don't understand. Where is? Where is what? Where is the gym? Ah, where is the gym? Where is the gym? In Santa Ana, for example, they're in Metro Centro. Good. Ok. Thank you. Thank you, Maylin. Ok, Jorge. Sandra, me parece aquí en primera plana. Ay, Jesús, otra vez. A ver si entiendo. No. When do you drink coffee? When do you drink coffee? When do you drink coffee? Every day. Ok. 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 Thank you. Ok. Veo a Manuel acá. Ok. Como ya Leticia ya dijo su pregunta, ahora voy a pasarle la pelota a Manuel. Manuel. Hola. Ok. Haga una pregunta a cualquiera de sus compañeros. Una pregunta de las que, de las que hizo ayer se acuerda. ¿En las noches? Sí, correcto. Hola. Sí, diga, diga. Which country is your favorite? Ok. Ajá. Pero, ¿tienes que seleccionar a uno de sus compañeros a quien le hará esa pregunta? No sé quién va a pasar. No importa. Pregúntale a cualquiera de los que estén acá. No sé. Quiero ver. A la primera que me dice. Sandra. Sandra Leticia. Ok. Good. No sé lo primero. Es la primera que me dice. Ok. Lo siento. Ajá. Repito, por favor. Which country is your favorite? Which country is your favorite? Which country? Which country is your favorite? Which country? Which country is your favorite? My country is El Salvador. Ok. Thank you. Oscar. Oscar. Oscar Nueva Magaña. Vamos. Le toca a usted. Ok. Ya subo ya? Sí. Oscar. Ya estuvo usted? Thank you Manuel. No. 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 Ok, vamos a ver de los que entraron. Francisco, ya pregunté a usted, Francisco. Sí, profesor. Ok, Cristian Miranda, veo que está conectándose aquí, no sé si. Cristian Miranda. Porque Vane ya preguntó. Wendy también, Maylin también, Isis también, Ever también, Jorge. Alejandra, Imelda, oh, Imelda Xiomara, bien calladita está, mirenla. Ok, Imelda, vamos, Imelda, pregúntele a Crisia, porque creo que Crisia está por acá. Y yo que no me vean, que no me vean. Ah, ¿cómo se va a escapar? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? Esa pregunta gramaticalmente está correcta, gramaticalmente, pero semánticamente, no sé qué tipo de respuesta anda buscando. ¿Cómo trabajas? ¿Qué quiere? ¿Qué quisiera que le contestaran ahí? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajo bien? ¿Trabajo mal? ¿O cómo quiere que le contesten ahí? Según yo, dice, ¿con quién trabajas? Ah, entonces ahí cambia. Pero usted me dice, ¿cómo? ¿O es Q? ¿Cómo? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? W. 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 H-O. Oh, eso no sé. Ok, the pronunciation is who. Ok, aquí está, miren. Aquí está, ve, aquí se lo vea. Aquí está, ve, look. Aquí está, ve, who, ¿verdad? who yo no lo entendía porque yo he escuchado que usted me decía how y how es otra cosa how ok, vamos a ver aquí usted dice who do you work ok who do you work with así debería ser la pregunta con quien who do you work with con quien trabajas ok, no sé si Cristia estará aquí, Cristia buenas noches Cristia dice conectando audio pero no sé si tendrá algún problema en el audio ok entonces en este caso Inmelda, pregúnteme a mí entonces Inmelda la misma sí, sí, la misma la misma sí este who do who do you work with ok I work with my colleagues thank you everyone no sé si alguien se me quedó se me quedó alguien que no le di el chance de que preguntara todo, ¿verdad? va, perfecto ok ok, so what are we going to do today today we are going to play the hangman we are going to play the hangman you need to guess the name of the different places in the city vamos a jugar quizás unas cinco veces con places of the city para ello pues aquí está ya listo listo ok places in the city vamos a ver si alguno de ustedes sabe algún lugar de la ciudad en inglés lugares en la ciudad ¿alguien? places in the city restaurant 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 muy bien very good the church the church the church ¿what else? the mall yes the park the park the park ¿qué más? school school ok school hospital 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 ok vamos a adivinar este nombre ok ayúdenme por favor letras letters hey hey no oh oh vamos a ver oh oh yes ajá b e oh ok hello e e e yes oh yeah ok l l vamos a ver no teacher yes yes s s ok yes it's post office yes post office thank you ok post office adivinaron ok good vamos next ok next vamos a a a m m no a l l l oh yeah h h h easy easy hospital hospital that was easy very very easy ok 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 next i'll say next vamos i get it a a a r r r muy bien p p p p p p oh p p as in potato potato o papa yes ok yes ajá i i yes oh yeah ajá vamos vamos go dígame cualquier letra hello tí 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 tomato ok good yes yes ah ok super marcus yes super marcus wow good eso tí lín great good next ok vamos vamos next yes a a a m m e e ok good e ajá next i i i i i i oh 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 if f f oh oh no oh 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 yes yes s t s t s no 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 w w w w w w w w ¿Cuál creí que era? ¿Vamos a ver? Show answer. La que no ordenaron, ¿cuál creí que era? Ni idea. ¿Ah? Ni idea. I would go for, let me see. Vamos a ver, let me see. ¿Será que pondría una R? R, like store. Store. Ok, quisiera que me diera el chance para mostrar la respuesta, pero no puedo mostrar la respuesta acá. Ok, vamos a ver. Va. Ok, aquí. Vamos a ver, back. Ok. A ver qué, vamos a ver. No, no me voy a encontrar esa, yo se la puedo buscar ahorita. Ahorita estoy buscando. Creo que era... Esta, no. Esta, creo que era esta, right. Diez. ¿Verdad? No. Ah, no, esta es otra. No, 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 no es... Ok. Ahorita no la tengo acá, sino pues se la mostrará con gusto. Por último, es school. Ah, school? Ah, ese sí es school. School. All right. So, I need to move on to the topic, because today we're going to be talking about places in the city, and also preposition of place. Reposition of place. Para ello, pues, pues tengo una presentación y se la voy a compartir. Ok. T-shirt, casi no le entiendo. Bueno. Sí, porque... Se escucha como un televisor o algo. Sí, sí, había una interferencia, entonces acaba de pagar ahorita un micrófono que estaba encendido. Ok. Ok. ¿Y ahora? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver ahorita cuándo utilizar las prepositions of place. Como lo mencioné al principio, si ustedes comenzaron conmigo en la clase, les mencionaba que estas mismas preposiciones también son preposiciones de tiempo. ¿Se acuerdan que ya vimos eso, verdad? ¿Cuándo utilizar? In, por ejemplo, como un mes, ¿verdad? Por ejemplo, decimos in July. In August. También como una fecha, ¿verdad? In 19-20. ¿Ok? También aprendimos que para decir on, lo ocupamos para qué? Para un día, ¿verdad? Por ejemplo, on Monday. On Friday. On Saturday. También ocupamos on para decir una fecha específica. Por ejemplo, on July 20th. ¿Verdad? Por ejemplo, si les preguntan cuándo es su cumpleaños, ustedes van a decir on y dicen la fecha. ¿Verdad? Perfecto. También aprendimos que para decir at como preposición de tiempo, ¿Cuándo utilizamos at? ¿Cuándo utilizamos at? Revisen ahí sus anuncios ahí. Digo, sus anotas. Ajá. Para decir la hora, por ejemplo, para decir a las ocho, por ejemplo. Exactamente. At 8 o'clock. Muy bien. At 8 o'clock. Ese es uno de los usos. Por ejemplo, cuando queremos decir a los centuries, ¿Verdad? En los siglos, etc. Bueno. Ahora bien, olvidémonos de esas. Ok. Olvidémonos de las preposiciones de tiempo y enfoquémonos ahora en preposition of place. ¿Cuándo, when do we use in, on, or at? Si pueden ver acá, hay tres, unas imágenes que nos está diciendo en sí lo que quiere, cuándo debo de utilizar cualquiera. Por ejemplo, vemos in. In, vemos un square y vemos in apuntando adentro, ¿Verdad? Yes, in. Vemos on y vemos que está apuntando sobre, sobre algo, ¿Verdad? On. Y vemos at cuando está especificando una área en específica. Una área, ¿Verdad? Un lugar. Ok. Vamos, te voy a mostrar acá. Miren. Aquí está específicamente que va, ¿Cuándo podemos utilizar cada uno? According to the location. Ok. So tenemos el primero que es in. Y lo utilizamos de una manera en general. For general places. Por ejemplo, in England, ¿Sí? In London. In Chinatown. Esos son lugares grandes, ¿Verdad? ¿Sí? 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 Por ejemplo, ustedes pueden decir in Santa Ana. In El Salvador. In San Salvador. In Colonia Lourdes. ¿Sabes o no? In Colonia Chaparrastique. O in Colonia, no sé. ¿Ok? In. ¿Se refiere para qué? ¿Se refiere para qué? Para lugares generales. ¿Ok? Ahora vamos a on. Miren, vamos de lo general a lo más específico. When do we use on? Utilizamos on para more specific. Por ejemplo, ya no digo la ciudad. Miren, ya no digo London. Sino que digo Offward Street. ¿Sí? On Offward Street. Dígame una calle de Santa Ana. ¿Una calle de Santa Ana? ¿Logueron de Santa Ana? ¿O una calle de su ciudad? ¿Alguien me puede decir una calle de su ciudades? Una calle en general. Otro piso de Camalato. Ok. Eso pertenece a qué lugar. San Marcos. Ah, San Marcos. Vamos, entonces. Si utilizamos in, sería in San Marcos. ¿Verdad? Ahora bien. On. On sería para autopista Comalapa. ¿Sí? ¿Vamos bien? En San Marcos, on autopista Comalapa. Ahora, ¿cuándo utilizamos at? We use at for very specific places. Por ejemplo, the store, la tienda, puede ser the park. Bien específico. Bien, pero bien específico. Y también, si tienen, por ejemplo, el número de casa. Por ejemplo, usted puede decir, I am at. Y dicen el número de la casa y especifican la casa y también la dirección. ¿Ok? Es decir, on es para calles y at es para una dirección. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Le voy a dar una, una, vamos a ver. Suponemos que yo vivo a, ¿cómo les puedo explicar? Como no conozco a San Salvador, es decir, con sus colonias y calles, pero lo voy a hacer ubicado acá en mi pueblo. Por ejemplo, I live in Chilanga. ¿Ok? Es el general. Ahora bien, I live on calle principal. ¿Sí? Calle principal. I live at. Y digo, por ejemplo, el número de la casa en la calle principal. Sería, bueno, la casa no tiene un número específico. Pero no sé si entienden. En va de lo general hacia lo más específico. ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. No, no. Bueno, ahora vamos a ver este otro triangulito. This other triangle here. Es lo mismo, solo que una forma más, más específica, diría, más clara. I use in for big areas and places. Por ejemplo, in countries, in cities, in prefectures. Utilizo on, ¿para qué? Me muevo de la big areas hasta specific places. Por ejemplo, en el catorceavo piso. ¿Sí? En la calle off-work. En la pared. Y at, ese es small places. Es aún más específico todavía. Digo, at the mall, at the mall, at home, at the park. All right. Is there any questions so far? ¿Alguna pregunta? No. Yes. No me quedó claro a mí lo del, el, el at. El at es para lugares más específicos, aún. Más. ¿Cómo más? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, la tienda. Por ejemplo, el gimnasio. Por ejemplo, imagínense que en la calle Roosevelt, por ejemplo, en la calle Roosevelt de San Salvador. Alguien, ¿quiénes viven en San Salvador? Hello. ¿O quiénes conocen la calle Roosevelt de San Salvador? Me. Bueno, ¿me pueden decir alguna de los lugares que hay ahí? Me. ¿Qué hay en la calle Roosevelt? En toda la calle Roosevelt. The restaurant. ¿Wendez? Hay restaurantes. Shopping center. Ah, shopping center. ¿Qué más? University. Ah, university. Bueno. Entonces, on the Roosevelt. En la, on Roosevelt. Roosevelt Avenue. Bueno, creo que es Avenida Roosevelt, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Bueno. Ahora sí digo, si ve la diferencia entre on y at, es que on se refiere a lugares más específicos, pero donde pueden haber muchas otras cosas más. Por ejemplo, on the Roosevelt Avenue. Ahora, si voy a ocupar at, voy a decir, estoy en el shopping center. ¿Sí? At the shopping center. Ya sé que está sobre la calle Roosevelt, pero también estoy exactamente en el shopping center. O estoy en la universidad. Creo que es la universidad nacional la que está ahí. Si no, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿O no? Oh, la Gaviria. La Gaviria. La Gaviria. La Gaviria. Ya, exacto. La Gaviria. Bueno, si pueden ver ahí, estoy diciendo, at Gaviria University. ¿Ok? On the Roosevelt Avenue, at Universidad Gaviria. O Universidad whatever. O cualquier otra universidad. ¿Ok? No sé si está claro ahí, Leticia. Yes. Ok. Solo tengan en cuenta, miren, acuérdense de este cuadrito. Este triángulo, mejor dicho. In es general. On es more specific. Y at es very specific. Ahora vamos a otro ejemplo. Bueno, aquí no se preocupa. Bien. Aquí hay cómo, cuándo puede utilizar in, at, and on. Por ejemplo, en un punto específico, en la puerta. Nosotros decimos, ¿verdad? Hey, ¿dónde estás? Estoy en la puerta. Ese en, es el que nosotros, es lo que se ocupa en inglés como at. At the door. ¿Sí? At the cross road. At the traffic light. ¿A dónde estás? Estoy en el semáforo. En el semáforo. Pero eso se escribe como, at the traffic light. ¿Ok? Ahora bien. Si estás hablando de lugares, en otros lugares estamos como, estoy at the top of the stair, at the bottom of the page, at the end of the street. ¿Sí? Puede ser encima, en el fondo o al final. También, si hay una actividad, at a party. En una fiesta, en un concierto, en el cine. ¿Sí? ¿Sí? At the cinema. At a concert. Si estoy en la universidad, at university. Si estoy en la escuela, at school. ¿Ok? Ahora, si estoy en el trabajo, en la casa. Hey, ¿dónde estás? I am at home. Estoy en casa. Estoy en el trabajo. At work. ¿Ok? At work. Y ahora, si anda comprando, si está en alguna tienda, si está, por ejemplo, si está en la pizza hat, si está, no sé, en Lee's Shoes. No sé, usted puede decir, at the Lee's Shoes Store. At Pizza Hat. At the hospital. At qué. No sé, puede ser, a la nevería. No sé, solo estoy pensando en lugares específicos, en tiendas. ¿Sí? Entonces vamos con at. ¿Estamos claros con at? Todos significan en. ¿Ok? Todos significan en. Solo que se utilizan en diferentes maneras. At es en, in es en, on, is en. Todo significa, en español, todo significan en. Por ejemplo, digo, estoy en la oficina, estoy en la casa, estoy en el carro, estoy en la mesa. Todo significa en en español. Solo que en inglés tienen diferentes usos. At, como saben, es un punto de referencia más específico. Cuando están refiriéndose a tiendas, pues van a ocupar at. Si están refiriéndose a lugares como la universidad y la escuela, van a decir at. ¿Ok? Ahora vamos con in, que también significa en. ¿Cuándo voy a utilizar in? Como vimos anteriormente, son lugares específicos. Pero entre at y in, at es más específico y in es menos específico. Por ejemplo, digo, where are you? En El Salvador. In El Salvador. O in London. O in Europe. ¿Ok? Si está en el carro. Si está en el bus. Bueno, pongan un ojo acá. Aquí, in the car. O in a van. Cuando es algo relacionado a algo personal. Pero si están refiriéndose a transporte público. No van a decir I'm in the bus. Van a decir I am on the bus. ¿Ok? ¿Cómo puedo diferenciar entonces entre in y on? Referéndose al carro. Si es su propio carro. Si es una van que tienen ustedes. Pues van a decir in. Pero si van en el bus. En el transporte público. Si van en el tren. Si van en un avión. Van a decir I am on the bus. I am on the train. I am on a plane. Alright. Ahora, aquí hay otra cosa. Todo lo relacionado a agua. Río. Lago. Laguna. Piscina. Todo, todo eso. Va a ser ¿Cuál sería entonces ahí? In. Sería in. ¿Ok? In the sea. In a river. In a lake. In the swimming pool. ¿Ok? Todo lo que tenga relacionado a que ver a water. Porque no puedo decir on the water. Al menos que ande en un barco. ¿Verdad? Que está encima del agua. Pero si te dice. Hey, I am on the water. Él diría que va a dar como Pedro. ¿Verdad? Caminando sobre el agua. ¿Ok? In the sea. In a river. In a lake. Ahora. ¿Algún material impreso? En un libro. En a picture. En el newspaper. Ahora vamos al más general. Este es el más general. ¿Ok? Si estamos hablando de una superficie. En la mesa. En la carpeta. En el ensalado. En el sofá. Todo lleva on. Por ejemplo. En su casa. Puede decir. En la refrigeradora. On the fridge. En la mesa. On the table. En la cama. On the bed. ¿Ok? Ahora bien. De pisos. En el primer piso. En el segundo piso. Y esto para decir. A la derecha. O a la izquierda. Es on the right. On the left. ¿Ok? A la derecha. A la izquierda. Y lo de public transportation. Que ya se los expliqué. Bueno. ¿Hay alguna consulta de esto? Solo tengan en cuenta lo siguiente. On es muy general. In es específico. At es muy específico. Viene entre de lo macro. A lo micro. ¿Ok? Hay más ejemplos acá. Así que no se preocupen. Miren. ¿A quién le gustaría leer? ¿A quién le gustaría ayudar con eso? At. 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 ¿Alguien? Sandra. Thank you, Sandra. Ajá. 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 At the bus station. At the... Estrans. Entrans. 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 Ajá. Ay, eso ya no las conozco. At the crossroads. At the crossroads. Ajá. At the... Junction. Junction. Ajá. At Junction House. Ajá. At College. Ajá. A college. Ok. Todos estos son de lugares. Miren. Y eso, por ejemplo, at the bus station es un lugar específico. Ok. At the bus station. Ok. Vamos a decir, miren. At the home. At home. En casa. Home. At school. At the movie. At the corner. En la esquina. Ok. At the dinner. At the door. At the end of the lane. Ok. Si ven, todos son prácticamente lugares. Ok. Lugares. Así que, no hay donde perderse con at. Ahora vamos con in. In a box. Yes, yes. Sorry. What is Junction? Es como, por ejemplo, donde hay una conexión de dos o tres o cuatro calles más. Una A Junction. Una, ¿cómo sería en español? Conexión? No. Unión. Como una unión, ¿verdad? Como cuando hicimos una cruz calle. Correcto. A Junction. Yes. Ok. Thank you. You're welcome. In. Ahí vemos. In a box. In a car. In a building. In my pocket. In my bag. In New York. In my pocket. In the room. Etc. Si ven acá, estamos hablando, casi siempre cuando utilizamos in, se refiere que estamos dentro de algo. Ok. In the park. In a building. In the swimming pool. ¿Sí? Estamos dentro de la piscina. Ok. In my bag. Dentro de mi bolsa. Ok. Vamos al siguiente. On. Eso es prácticamente si lo traducimos al español es como encima o en, encima de algo, ¿verdad? Por ejemplo, en la pared, en la puerta, en la mesa, en el encilado, en la carpeta, en la página, a la derecha, en la carpeta, en un elefante, en la mesa, en el libro, en el bus, en la carpeta, en televisión, en calle, en la radio, en la mesa. En la bicicleta, 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 en la calle 734, en la esquina, en la parada de buses, todo es bien específico. ¿Sí ven? Es bien específico con A. Bien, pero bien específico. Con IN, pues ya es un poco más que, menos específico. ¿Verdad? Por ejemplo, miren, en England, en London, en Chinatown, en Times Square, en la building, en la helicopter, etc. Ahora, vamos a ver, ok, perfecto. Bueno, lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Me gustaría que escriban una o dos oraciones, utilizando ya sea AT, IN, OR, ON. Aquí está, miren, ya se los dejo aquí solo para que la agarren y la escriban. Ok, y la colocan en el chat, por favor. Sí. Sería con esas que están ahí. Ahí están estos ejemplos. Yo creería que si ustedes lo consideran, agarren estos ejemplos. Si ustedes quieren construir sus propios ejemplos, go ahead. Ok, ahí ya les dejo los ejemplos acá. Si ustedes quieren agarrar estos ejemplos, magníficos. Si no, pues, también, magníficos, ok. Uno o dos ejemplos, por favor. Uno o dos ejemplos. Gracias. 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 Vamos a ver los ejemplos que tienen. I listen to music on the radio. Muy bien. ¿Me gusta ese ejemplo? Muy buen ejemplo. Vamos a ver los otros, las otras oraciones. Ajá. Ajá. My sister lives in Santa Tecla. Muy bien. In Santa Tecla. Ajá. Muy bien. Vamos a ver Sandra. I am at home. Ajá. Estoy en casa. Vamos a ver Sandra nuevamente. Ajá. Vamos a ver Vladimir. I would like to live in London. Ajá. Francisco, I watch series on TV. Muy bien. I take a shower in this river. Muy bien. Vamos a ver Jorge. My cell phone is in the bag. Wilbert, I am at the party of my friend. Muy bien. I am at the party of my friend. Va. Hasta el momento hay muy buenos ejemplos. Así que esperaría a los demás de sus compañeros. Los que no han escrito sus oraciones. Ok, vamos a ver. This is, I left the keys in the car. Ajá. In the car. Vamos a ver. I am in a traffic. I am at the traffic light. She is the world. ¿Quién es el mundo? ¿Quién es su mundo, Ever? She is the world. She is the world. Ella es el mundo, dice. Ok, vamos a ver. Manuel. My computer is in my room. Muy bien. Very good. Let me see what I mean. My wallet is on the table. Ajá. Let's see Imelda. Ah, Imelda y le hace falta un verbo. She, dice. She at a party. Dance, beautiful. She at a party. Ella está en una fiesta. No sé cómo será ahí. Vamos a ver, Wendy. The dog is on, on the sofa. Ajá. Vamos a ver. The banana is on the table. Good. Vamos a ver, Vania. I am in my bed. Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a ver quiénes faltan. Vamos a ver. Vamos a ver quiénes faltan. Que me han dado oraciones. Vamos a ver. Oscar. Creo que Oscar. No sé si ya me dio oraciones, Oscar. Francisco. Alejandro Serrano. Creo que no me ha dado oraciones. Tampoco mailing. Vamos a ver quién más. Ya lo di. Ah, ok. I live. My sister lives. Ah, ok, ok. Ay, disculpame. Es que la edad ya no me ayuda. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver, Oscar. You work at home. Ajá. I study English in my house. And she files at work. Ok. She files. She files. Es como... Ella... ¿Cómo así, Maylin? She files at work. What do you mean? Ajá. Ok. Vamos a ver. Oh. She files. Ah, ok. She files document at work. Ok. Ok. All right. Voy a pasar la asistencia ahorita. Así que, por favor, que mencionan sus cámaras. Y traten de mantenerlas abiertas, por favor. Se los voy a pedir amablemente, ¿verdad? Mientras paso la asistencia. Entonces, vamos a ver. Comienzo con Alba Isis. Present teacher. Alejandra Amarilla. Present. Bania Raquel. Ok. Carlos Blayemir. Present teacher. Francisco Sanchez. Present teacher. Eber Giovanni. I am here. Ok. Imelda Simana. I am here, teacher. Ok. Good. Jorge Sanchez. I am here, teacher. Ok. Manuel. I am here. Ok. Catherine Daniela. No. Criscia Guadalupe. Present. Ok. Tenía tiempo de no verla, Criscia. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien, gracias. Me alegra verla de regreso. Vamos a ver. Mayling. Present. Ok. Néstor. Néstor Giovanni. No. Oscar Noé. Present teacher. Muy bien. Osvaldo Ernesto. No está aún. Sandra Leticia. I am here, teacher. Ok. Verónica Argentina. No. Verónica Lisset. No. Verónica Lisset. No. Wendy Leonor. Sí, mamá. Present. Y Wilbur. Thank you. Thank you. Present teacher. Ok. Good. Very good. All right. So thank you. Thank you so much. All right. Vamos nuevamente entonces a lo que estábamos hablando. Estábamos hablando acerca de lo que preposition of places. Right. We have in, at and on. Ok. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Vamos a hacer una práctica ahorita. Ok. Gracias por sus oraciones. Vamos a hacer lo siguiente en este momento. Vamos a ir a trabajar a la página 39 de su libro. Así que si tiene su libro a la mano, se los recomiendo por favor que vaya. Ok. Página 39. Page 39. Ok. Page 39. Vamos todos juntos a trabajar en la página 39 y 40. All right. Ok. Give me a second so that I can share the screen. Ok. Vamos a ver. Con todo. Aquí vamos con todo. Vamos a ver. Página 39. Vamos a trabajar en esta noche. No sé por qué estoy soñando por la mañana. En esta mañana les iba a decir. Page 39. Ok. Pueden ver lo que estoy compartiendo en este momento, ¿verdad? I'm looking for the page. Ok. I'm looking for page 39. Ok. Here we go. Here we go. Here we go. Ok. Bueno. Chévere. Estuvimos viendo. Ahora vamos a ver prácticamente cómo describir los lugares en una pequeña ciudad. Lo que tenemos acá son lugares, por ejemplo, lugares en la ciudad. Ok. We have a bank. Ok. Bank. We have the sport palace. We have the mall. We have the restaurant. Arrow's company. Book world. City hall. What is the city hall? Vamos a ver. ¿Qué es el city hall? La alcaldía. Alcaldía. Ok. Este puede ser el vocabulario nuevo de ustedes. City hall. Ok. Por si no sabían, ¿verdad? The church. The school. Ahora vamos a ver. Piensen en su comunidad y díganme un lugar que no está reflejado acá. Un lugar de su comunidad que no está reflejado acá. Por ejemplo, vamos a ver. Pienso en mi ciudad y díganme y aquí no veo lo que es un soccer field. Soccer field. ¿Qué es un soccer field? Es un campo. El campo, la cancha que decimos nosotros. Soccer field. Ahora vamos a ver. ¿Qué lugares no ven ahí? Tampoco una iglesia. Oh, aquí dice church. Aquí está en la parte círico. Church. ¿Church es iglesia? Exacto. Exacto. Sí. Church. Church es iglesia. Thank you. Store. Ah, store. Voy a colocarles acá porque ese es el vocabulario que ustedes lo pueden, o todos lo podemos usar. Ok, voy a colocarlo acá. Gimnasio, ¿verdad? Gym. Gym. ¿Qué más vas a hacer? Alguien me... Supermarket. Yes. Supermarket. Gasolinera. Ah. Gasolinera. Muy bien. How do you say gasolinera in English? How do you say gasolinera in English? I never remember. Ok. Gasolinera. Gas. Gas. Gas station. Muy bien. Gas station. ¿Qué más hay en una ciudad? Piensa en esa ciudad. Drugstore. Oh, drugstore. ¿Qué es una drugstore? What is drugstore? Farmacia. Farmacia. Bueno, con la palabra drugstore, usted también puede decir pharmacy. Pharmacy. Y es lo mismo. Ya sea drugstore o pharmacy, ambos significan farmacia. Ok. Drugstore. Una drugstore. Ah. ¿Cómo se dice lavandería? Drugstore. ¿Verdad? Oh. Ajá. Dry cleaning. Green. And laundry. 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 También puede ser laundry. Ok. Dry cleaning es como secadora o limpiadora. Pero también está laundromat. Laundry mat. Ok. Laundry mat es como el lugar de lavadoras. Ok. Una laundromat. Vamos a ver. ¿Algo más? Un bar. Police station. ¿Un qué? ¿Un bar? Oh. Bar. Ok. Bar. Ah. Police station. ¿Qué es police station? Police station. ¿Qué es? Police station. Estación de policía. Estación de policía. Ah. Police station. Police station. Repeat, please. Police station. Police station. Ok. Good. Bye. Police station. Aquí tengan mucho cuidado cuando están pronunciando la letra S. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos español. Nosotros practicaríamos como police station. S station. Y tendemos a agregarle una letra E a la palabra, a la letra S. Miren. Así. Como police station. Pero en inglés no lleva letra E. Por ende, tiene que ser police station. Station. Police station. Ok. Police station. Bueno, lo que se me olvidó decirle es que en la parte de gasolinera. ¿Cómo diría usted gasolinera? Aquí lo tengo, miren. ¿Cómo lo dice? Gas station. Ah. Gas station. En inglés existe algo que se llama linking sound. Como sonidos que van unidos. Como sonidos que van unidos. Solo imagínense que esta palabra, ya no van a decir gas, paran y luego dicen station. Solo digan así, miren. Así. ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo lo dirían? No, no puedo. Gas station. Gas station, ¿sí? Gas station. Sí. Unido. Para que no digan gas station. Solo digan gas station. Va unido todo. ¿Ok? Va, perfecto. Vamos. ¿Qué otro lugar hay en subcomunidades que aquí no está? Tenemos una escuela. Post office. ¿Ah? Post office. Oh, post office. ¿Qué es post office? What is post office? Oficina de correo. Oficina de correo. Oh, and there is, ok, here, a ustedes se le ha olvidado, pero es algo muy importante. When you go and see the doctor, the nurse, doctor, nurse, what is it? Hospital. Hospital. Muy bien. Hospital. 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 ¿Ok? ¿Qué más? Pharmacy. Para después de... Pero, no, no, sí, pero, pero, ¿se acuerdan que les decía que pharmacy también se dice drugstore? Aquí lo tenemos, miren. Drugstore. Es el número cuatro. Ah, ok. Ya tenemos ahí, drugstore o pharmacy, es farmacia. Bueno. ¿Es un grupo? Barbería. ¿Es eso? ¿Ah? ¿What? Barbería. Oh, ¿cómo se dice barbería en inglés? ¿O peluquería? Barber shop, creo. Yes, barber shop, barbería, barber shop, barbería. Vamos a ver, ¿qué otro lugar? Ah, es como para decir salón de belleza. ¿Ah? Salón de belleza. Eso no puede faltar. ¿Cómo se dice sala de belleza? Beauty salon. Beauty salon. Ahí dice, beauty salon María, beauty salon o, I don't know, como digamos, Josefa Beauty Salón. ¿Verdad? Ok, beauty salon. Bueno. ¿Car wash? ¿Ah? Car wash. Oh, car wash. No, un car wash. Car wash. Ok, un car wash. Acá en mi lugar hay este, oficinas de los juzgados. Oh, that would be, is the court, courthouse, 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 como la casa de la corte, o la corte, digamos. ¿Y guarderías para niños? ¿Guardería? Bueno, ahí puede ser daycare, daycare algo. O sea, el nombre del daycare, puede ser daycare, daycare algo. ¿Tayer? ¿Cómo, cómo? Yo he escuchado una guardería que se llama baby garden, algo así. Ajá, baby garden, puede ser que se llama el nombre de la guardería. ¿Purisón? ¿What? ¿Purisón? Oh, you mean jail? Usted dice jail, como la cárcel, jail. Ajá. Jail. Ok, creo que ya tenemos muchísimo vocabulario para este día, ¿verdad? ¿Sí? Yo espero, como sé que ustedes son muy diligentes, yo espero que hayan notado en su cuaderno, ahí, anotando esto, porque en esta, bueno, es la última unidad, como ustedes saben, vamos a estar utilizando todos estos places. Ok, this city, those places in a city. Por ejemplo, gym, supermarket, gas station, drugstore, dry cleaning, laundromat, bar, police station, post office, hospital, barbershop, beauty salon, car wash, courthouse, daycare, and jail. Ok. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar este vocabulario de acá? ¿Sí? Yes. 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 All right. Yes, for sure. Good, bueno. Ahora miren lo que dice su libro en la página 39. Vamos a ver lo que dice su libro en la página 39. Ok. Dice, listen to your teacher. Ya leímos esto. Listen to your teacher. Read the following places from the map. Ok. Ahora bien, ¿Cuándo vamos a utilizar in y cuándo vamos a utilizar on y cuándo voy a utilizar at? Supongamos, supongamos lo siguiente. Supongamos que yo estoy aquí, miren, ¿A quién le acaba de colocar el corazón? ¿Cómo sería? ¿Sería in, sería on o sería at? At. In. At. At. Depart. Ok. Ahora bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a agregar otro acá. Imagínense que yo estoy aquí. Donde está la estrella. ¿Cómo sería? In, on o at. Si estoy en esa, en la first avenue, en la calle primera avenida. ¿Sería in, sería in, sería on, sería on, sería on, como lo veo medio, medio indeciso, miren lo que le voy a mostrar. On sería. Miren lo que le voy a mostrar ahorita. Miren, aquí hay un ejemplo, ¿Eh? Miren, aquí hay un ejemplo, ¿Eh? On fourth avenue. Ah, entonces quiere decir que es on. Y del parque, ah, entonces quiere decir que es at. Ok. Vamos, déjenme una media repasadita a esto y me voy a ir a jugar allá con ustedes en el, en el mapa. Ahora, cuando es on, cuando estoy en una calle, miren, cuando estoy en una avenida, on fourth avenue, cuando estoy en una esquina, si estoy en la esquina, on the corner. Ok. Cuando estoy en una calle, on the street. Ahora bien, in puede ser también en El Salvador, aunque aquí posiblemente el parque no sea como muy, digamos, muy grande. Por eso está in. Ok. In the park. Ok. Pero ya le voy a explicar algo como decir in the park o at the park. Bueno. En San Salvador, in the neighborhood, at the meeting room, at work, at the bank. Bueno, voy a hacer un poco más grande este, este, este acá. Para explicarles in and at con el parque. Vamos a ver, va aquí. Voy a moverme un poco. Ok. Va acá. Supamos que todo esto, este es qué? Este es el, 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 el parque, ¿verdad? Voy a limpiar aquí esto aquí. Va, chévere. Ahora voy a agregar algo acá. Imagínense que yo estoy acá. Aquí exactamente. Aquí. ¿Qué sería? Y estoy aquí en esta parte. Aquí. Aquí es otro. Sabían que esto puede decir aquí, adentro. Aquí. Bueno, no tengo un muñequito, pero si tuviera un muñequito, pues lo hago con gusto acá. Aquí adentro sería in the park. Porque estoy dentro del parque. Ok. Estoy adentro del parque. In the park. Pero supongamos que ahorita yo estoy aquí afuera en la entrada del parque. ¿Será que puedo decir in the park? ¿O será que puedo decir at the park? Exacto. Bueno, volvamos a hacerlo nuevamente. Miren. Yo estoy en la entrada del parque. Aquí estoy yo. Miren. Aquí estoy. En la entradita. Aquí. Bueno. Estoy at the park. Pero ahora ya estoy adentro. Si estoy adentro sería in the park. Porque ya estoy adentro. Ok. Bueno. Yo creo que ahí creo que estamos un poco más claros con eso. Bueno, déjeme hacerme un poquito más grande esto para que hoy vamos a ver el mapa. No sé si está claro lo que les acabo de mencionar. O está un poco confuso. Creo que está bien. Vaya. No se preocupen con los ejercicios. Vamos a ver con la práctica. Vamos a aprender más. Bueno. Ahora bien. Si estoy aquí en la esquina. Aquí. Vamos a ver. Voy colocando, digamos, corazones creo que voy colocando ahí en la imagen. Si estoy acá. ¿Cómo sería? In, on, or at. Estoy en la esquina prácticamente. At the bank. Ajá. Sería at. Si estoy en la esquina. No estoy en el banco. Estoy en la esquina. Sería on. Vamos a ver. Sería o es. Es on. Es on. Correcto. Aquí está, miren. On the corner. Aquí está. On the corner. Ok. On the corner. Ahora lo voy a llevar a algo acá. Si yo estuviera. Mira dónde está el corazón ahorita. Estoy en la calle. ¿Cómo sería? In, on, or at. On. On. Exacto. Si yo estoy en la calle. Estoy en on. Ahora bien. Vamos a practicar los que están acá. Miren. Aquí está. Ya vimos in the park. ¿Verdad? Ya lo vimos, ¿verdad? In the park. Ok. Ahora vamos a ver at the bank. Vamos a ver at the bank. Vamos a ver. Voy a poner otro corazón ahorita acá. Ok. Si estoy en. En. Digamos. En la city hall. ¿Se acuerdan que utilizamos at? Con lugares específicos y pequeños. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces. Digamos que estoy ahí. Ahí sería qué. In, on, or at. Hola, hola. At the city hall. Ok. At the city hall. Alright. Vamos entonces. Si tienen la página 39 de su libro. Vamos a trabajar en esa ahorita. Dice. Vamos a ver. Vladimir. ¿Me puede leer la indicación acá en número 3, por favor? Ok. Better work. Use the map to answer the question belong. Léame la primera pregunta, Vladimir. Which street is the restaurant on? Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Si ustedes tienen mapa, igual aquí yo lo voy a estar mostrando. Dice. Which street is the restaurant on? ¿En qué calle está el restaurante? ¿En qué calle estará? Vamos a ver. Vean el mapa, por favor, y díganme. The restaurant is. Bruce Bell Street. Bruce Bell Street. Ajá. The restaurant is. The restaurant is. Is. Ajá. On Bruce Bell Street. On Bruce Bell Street. Bruce Bell Street. Muy bien. Ajá. The restaurant is on Bruce Bell Street. Muy bien, vamos a ver el número dos. Déjenme ser un poquito más pequeño esto. No sé si lo pueden ver. Si ustedes tienen su libro, ustedes lo pueden ver en su libro. Si no, pues aquí yo se lo estoy mostrando. Vamos a ver el número dos. Wendy, ¿puede leer lo que dice la pregunta número dos, Wendy? Sí. ¿Cuál es la calle en la ciudad? Which street is the city hall on? Vamos, todo el grupo. Vamos a ver quién me puede responder eso. The city hall is on second avenue. Exactly. Aquí está la avenida, mire. It's on second avenue, right? Second avenue. Ok, good. Ahora vamos al parque. Vamos a ver. Oscar, ¿puedes leer el número tres, por favor? Oscar. Which street is the park on? Ok. Which street is the park on? ¿En qué calle está el parque? ¿Y cómo se hace? Bueno, en este caso puede ser cualquiera, porque si ustedes ven, el parque agarra toda la cuadra, así que ahí se pueden dar gusto a ustedes. ¿Se puede decir también, teacher, el parque es entre Barrios Street y Roosevelt Street? Sí. Ya, ya. Ok. Yo estoy seguro que en los próximos días van a haber más preposiciones de lugar, pero ahorita que me menciona esa, pues vale la pena mencionarla, porque igual siento que es interesante, es importante que ustedes conozcan eso. Entonces, hay otras preposiciones de lugar, como por ejemplo, entre, 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 ajá, next to, a la par de, next to, a la par de, in front of, en frente de. Ajá. Si ustedes consideran que son importantes, anótenos por favor, ¿verdad? Between, next to, in front of, across the street, across the street, al cruzar la calle. Yeah. On the right. Sí. On the left. Ok. ¿Qué? Creo que eso es lo mismo, ¿no? Behind. Ajá, correcto. Behind, detrás. Behind significa detrás. Por ejemplo, ustedes pueden decir, vamos a ver, si hubiera, supongamos que mi casa es acá, miren. Supongamos que mi casa es aquí. Aquí, aquí es mi casa, miren. Aquí, aquí es mi casa. Entonces, puedo decir, my house is, vamos a ver, déjame, déjame. Ok. My house is behind the restaurant. Ok. Mi casa está detrás del restaurante. My house is behind the restaurant. Ok. Good. But thank you. Creo que fue Vladimir quien mencionó esa, ¿verdad, Vladimir? Estos, estos otros, estos otros. Yes, teacher. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, ahora vamos a trabajar en la página 40. Vamos a la página 40, por favor. De su libro, ahí lo tienen en su libro. Vamos a la página 40, miren. Ok. Dice, ya vimos esto, ahora vamos a trabajar en la número 5. Por favor, en su libro. Dice, complete. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok. Aquí está. Voy a borrar ahorita todo esto otro. Para que nos quede más tiempo, más lugares. Va, dice. Solo son, ok. Número 5, complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with a partner. Lo que vamos a hacer ahorita es completar estas 6 oraciones con on, in, or at. Así que, vamos chicos, a trabajar en eso ahorita. Y después vamos a comparar las respuestas. Ok. Mientras ustedes hacen eso. Déjenme ver quién va a venir. ¿Quién se tiene que quedar hoy? Ya les digo. Permítanme un momentito. Estamos trabajando en la página 40. Ok. Página page 40. El día de ayer se quedó Wendy. Hoy le toca a Wilber. Wilber. ¿Está por ahí Wilber? Yes, yes. Ok. Ok. Le toca a usted quedarse después de las 10. Serían unos 10 minutos. Ok. Ok. Bueno. Me avisan por favor cuando hayan terminado estos 6 ejercicios. Si tienen consulta, aquí estoy. Solo me dicen y pues con gusto pues les colaboro, ¿verdad? Así que trabajen individualmente colocando ahí ya sea on, in or at. Gracias. 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 OK. Thank you. OK. Vladimir, ¿verdad, Vladimir? Yes, teacher. OK. Solo dime unos segundos más para esperar que sus compañeros terminen y luego lo veamos. OK. But the last one is very confused. Eso estaba viendo. ¿Qué le puso usted? No le he respondido todavía. Quizás lo que hicieron en el libro le dieron la respuesta ahí. Así es. Así es. Le dieron la respuesta, así que ahí me disculpo el nombre de la compañía que hizo el libro. OK. Ok. ¿Para qué más termino de ya? ¿Quién más? ¿Sí? Ok. ¿Wendy? ¿Solo Wendy en Vladimir o alguien más? Sandra, do you finish Sandra? Sandra, ese micrófono está apagado, no sé qué dice, espéreme trece minutos y terminamos, trece, trece minutos ok, vaya, mientras, creo que ya todo va terminado, quiero que alguien me lea number one, number two, uno por cada uno, necesito a seis personas voluntarias en este momento. Número uno, ¿quién? ¿Quién? Número uno, number one, Vladimir, number one, number two, who? Number two, number two, Wendy, number two, ok, number three, hello, Francisco, Francisco, number three, háblame un poquito fuerte porque no lo escucho, no lo escucho, ok, number four, who? ¿Quién quiere ver el number four? Bania, ok, Bania, good, number four, Bania, number five? Xiomara, ok, Xiomara, and number six, Number six, number six, ¿Quién, quién? ¿Número seis? A mí, Isis. Ah, Isis, vaya, perfecto, denme un segundito, se me está descargando la computadora, ok, al regresar pues, leemos las oraciones, Give me a second please. Gracias. Ok, number one. I work in the bank that is on First Avenue and Barrios Street. Good. On. La primera, todos tienen on? Yes. 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 Ok, vamos con on. Perfecto. Ok, number two. I was still on the train around. Number two? Number two? Number two? Hello? Number two? Perdón, perdón, perdón. Ajá. The factory is located in La Libertad. Yes. ¿Cómo me dijo acá? No lo escuché muy bien. In. In. Ok, todos tienen in? Yes. Yes. Good. Good. Ok, number three. We see you at training room or in the cafeteria. Ok, we see you at, vamos a ver, todos tienen at? ¿O alguien tiene diferente? Yo lo tengo al revés. At. We see you at the training room or. Or. Ah. 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 voy a regalar ahorita. Aquí. Sí. Ok. We'll see you at the training room. Que es el mismo que está aquí arriba. The middle room. Muy bien. We'll see you at the training room. Or. Or. In the cafeteria. At. Exactly. At. Aquí se lo voy a agregar. Bueno, no tengo espacio. Vamos a ver. Aquí se lo agrego. At. Recuerden que estoy hablando de un lugar específico y muy chiquito. Ok. Ok. Number four. Number four. Ana works in the company that is in the town. Ok. Ella dijo in town. ¿Quién tiene así o alguien tiene diferente? Ana works in the company that is in or at or on. At. At. Yo no tengo como at. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Vamos a ver. Compañeros. ¿Qué más tienen ustedes? Yo lo tengo como in. Ok. In. ¿Qué más lo tiene como in? Mi teacher, Jorge. Ok. Jorge. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más tiene in? Wilber. Ok. Ana works. Ajá. Yes. Definitivamente es in town. In town. Ana works in the company that is in town. Bueno. Imagínense que estoy hablando de San Salvador. San Salvador es un pueblo o una ciudad. ¿Verdad que lo es? Entonces, solo que aquí no especifico qué pueblo ni qué ciudad. Pero me estoy refiriendo, por ejemplo, digamos. Ana works in the company that is in San Salvador. Ok. That is in La Libertad. That is in Santa Ana. Ok. Ana works in the company that is in town. Vamos a ver. Number five. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Ok. Usted le ha puesto on, ¿verdad? Sí. On. On Roosevelt. Aquí también creo que. Ajá. Sí. Aquí me... Hay un pequeño spelling ahí, pero vamos. Ahí no hay ningún problema, creería. ¿Quiénes tienen on? ¿Quién más tiene on acá? On. Me. 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 Ok. Yes. Definitivamente. It's on. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Y el último, pues, ya está hecho. Solo una idea de leerlo, ¿verdad? Ok. Ahí sí me toca, creo yo. ¿Aquí no toca la última? Sí. Ok. I mean... They'll hint that we're at the meeting room with everybody. Ok. Thank you. Thank you so much. Aquí hay algo más, creo. Si no me equivoco. Yes. Déjenme hacer más pequeño esto. Ok. Bueno. Listen. Como mañana vamos a seguir hablando de los lugares, ¿verdad? Los lugares en la ciudad. Mañana vamos a aprender cómo decir there is and there are. There is and there are. Y vamos a hablar de adónde está ubicada su empresa. Dónde está ubicada su trabajo. Ok. Por si no se acuerdan. Ok. Por si no se acuerdan. Quiero que visualicen qué hay enfrente. En qué calle están. Qué compañías hay a la par. Enfrente. Y todo. Porque mañana vamos a utilizar lo que estuvimos practicando hoy. Ok. Lo que estuvimos aprendiendo. In. At. En. On. Es lo que vamos a practicar mañana. Y mañana también vamos a... A entender más sobre there is and there are. Por ejemplo, hay, hay. Que es lo que decimos en español, ¿verdad? Hay una oficina. Hay un parque. Hay un banco. Hay, hay una farmacia. Eso es lo que vamos a, a reforzar el día de mañana. Para terminar la clase del día de hoy. Vamos a hacer una actividad muy rápida. Déjame ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Ay, se me perdió. Ok, déjame ver, ahorita ya les comparto algo. Ok. Para, para terminar, pues tenemos cuatro minutos. Eh, quisiera que me escriban una oración en el chat. Ya sea utilizando in, on, or at. Ok. Piensen acerca de su ciudad. Por favor, piensen en su ciudad. Piensen en su comunidad. Y escríbanme una oración de su comunidad. Utilizando in, ya sea in, on, or at. Ok. Piensen en su comunidad. ¿A dónde está, a dónde está el parque? ¿A dónde está la escuela? En su municipio. En su colonia. En su neighborhood. Etcétera. Ok, ¿Está esperando sus oraciones? Piensen en su comunidad, ¿verdad? Piensen en su comunidad. Oh, Isis, you have a, a big Michi. ¿Cómo se llama? Kitty. Kitty. ¿Cómo, hello Kitty? Sí. Ah, ok. Vamos a ver. Ya tenemos los primeros. Vamos a ver. Vladimir. Ok, muy bien. I live in Soyapango. That's good, Vladimir. Vamos a ver, Sandra. I live on calle a los juzgados. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver, Alejandra. The park is in Mazzarello Street. Ok. 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 Muy bien. Ok. Vamos a ver, Oscar. I play software in the park. Muy bien. Vamos, oraciones, por favor. Vamos a ver. The church is on first avenue. Muy bien, Jorge. Jorge. Ok, Jorge, I will see you tomorrow. Oscar, I will see you tomorrow. Alejandra, también. Nos vemos mañana. Sandra, también. En también Mayimiro. Ok. Vamos a ver, vamos a ver la oración de Eber. Ok. Have a good night, everyone. I mean, the one who wrote. Ya dieron sus oraciones. Vamos a ver. Vamos a ver, Francisco. I live in Santo Tomás. In La Escuelita Street. Ok. Muy bien, Francisco. Very good. Wilbur, pues. Ustedes me tocan quedarse. I'm a supermarket. Ok. I am in the supermarket. Vamos a ver, Manuel. I live in San Salvador and play basketball in the park. Thank you, Manuel. Creo que había una oración por acá. Creo que de Alejandra. Estamos Alejandra. Hostia. Hostia. Jorge, también. Ok. The church is on first avenue. Eber. Oh, Everest. I live in Cojutepeque City. Muy bien, Eber. Thank you, Eber. Vamos a ver a Isis. The bank is on its own fourth avenue. Muy bien. Thank you. Vamos a ver, Wendy. Bye. The play soccer in the park. They. Ok. They play soccer in the park. Creo que eso es lo que me quiere decir. Vamos a ver, Bania. The school is on the main street. Ok. Muy bien. Muy bien, Bania. Ok. También Eber. También. Wendy. Ok. I will see you. Creo que day. Creo que eso es lo que quiso decir, ¿verdad? Day. Ajá. Ah, ok. Ok. Alright. So, thank you, Wendy. I will see you tomorrow. Ok. Ok. Bye-bye, Wendy. Hello, Wilbur. How are you? Hello. Bye. Hello. How are you? Hello? Hello, hello. ¿Me escucha? Sí, no sé si usted es. Ok. How are you today? I'm fine. I'm fine. Ok. Yes. En estos 10 minutos, basically, what we do is, we go over any topic that is not really clear for you. It could be any topic. Entonces, no sé de cuáles, porque siempre veo que se conecta casi a las, ¿qué? A las ocho y veinte creo que se está conectando, creo. Sí. Ah. Sí, lo que pasa es decir que ahorita estamos como en temporada, nosotros así le llamamos. Entonces, estoy viniendo algo tarde, porque estoy saliendo algo tarde del trabajo. Ok. So, what do you do, Wilbur? Auditoría, auditor. Oh. So, where do you work? Sorry. Where do you work? Where? Uh, una firma de auditoría. Oh, ok. Ok. Ok, good. Ok. I don't know, Wilbur, si tiene una pregunta relacionada a algún de los temas que tal vez se lo perdió y no le ha quedado muy claro. Pues en este momento podemos darle un pequeño review. No, creo que me he estado conectando tarde, pero de alguna manera he entendido los temas que no he estado viendo. Ok, ok, Wilbur, uh, can you tell me what is your email address? So, si usted tiene una pregunta, voy a hacerle pregunta, vamos a tener una conversación en inglés y va a ser prácticamente todo lo que hemos visto. Ok? So, ok, Wilbur, um, tell me, uh, tell me your email address. What is your email address? It's wilburdeneda005, uh, at, I think it's, uh, at gmail.com. Ok, good. Ok, tell me, um, what is your daily routine like? What is your daily routine? Alguna, cualquiera, o. Ok, when I ask, what is your daily routine like? Lo que estoy diciendo es, me puede mencionar, eh, qué tal es, cuál es su rutina? Rutina diaria? Um, I take a shower, um, have a breakfast at, uh, 7 a.m. Um, I go to work at, uh, 6 a.m., I have a lunch at, uh, 12 a.m., um, de ahí para salir al, 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 del trabajo a la casa, si no. No recuerdo cómo es. How do you say that, like, uh, salgo del trabajo o voy a casa? Ajá, ajá. Ajá, how do you say that? I, I go to home. What? Así es, I go to home. I go home, I go home, ajá, I go home. I go home. Uh, 7 a.m. Wow. How many hours do you work? No, entendi. How many, how, how many, how many, how many is cuantas? How many hours, hours, do you work? Normalmente, eight, eight hours. Ok, pero, no, what time? Ajá. Regularly, regularmente, ocho horas. Ocho horas, sí. Pero, si me dice, ok, si dice que sale, sale del trabajo a las siete de la noche y entra a las ocho de la mañana, son como doce horas. Ah, ok. A veces entro un poco tarde, porque me agarro la tarde. Ok, so how many, how many hours do you have for lunch? Lunch. For lunch. For lunch. For having lunch. How many hours? Uh, one hours. Ah. So how many hours do you have for having lunch? One, one, two. One, one. Ok, good. Ok, Wilbert, can you tell me what are the different departments of lunch? Of your company. The different department. Can you tell me the different departments of your company? No, mucho company. Eh, vino a la clase del día de ayer, verdad? Perdón? Vino a la clase del día de ayer, le digo. Eh, solo que sí me comité. Ah, ok. Ayer estuvimos practicando. Ah, entonces sí hay algo que debemos de reforzar, verdad? Ajá. Ajá. Ayer estuvimos viendo las partes o los diferentes departamentos, porque ayer aprendimos vocabulario sobre los diferentes departamentos de una compañía. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, entonces yo le preguntaba que me dijera. Ah, can you tell me, me puede decir, the different departments in your company? Los diferentes departamentos de su compañía. Bueno, tal vez no su compañía, pero su firma, su firma, ¿verdad? Accounting and Finance. Ajá. Accounting and Finance. Finance. Y de recursos humanos, no me acuerdo mucho. Ok. How do you say recursos humanos en inglés? Start with human. Human something. ¿Cómo? Comienza con human. Human. Ajá. Human resources. Human resources. Human resources. Ajá. Se lo copia aquí. Human resources management. Human resources management. Vale. Ajá. So, we have accounting and finance. You have human resources management. Ajá. ¿Qué más? Eh, no sé si podría ser, porque hay como dos áreas, una es de auditoría y otra es de contabilidad. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, puede ser, porque usualmente, ajá, eso. There are some companies que tienen contabilidad aparte y finanzas o pagos aparte, pero también hay otras compañías que lo tienen junto. Por ejemplo, contabilidad, yo podría decirle que es accounting y todo lo relacionado a auditoría, pagos, todo relacionado a dinero, o sea, que se maneja el dinero, los pagos, los cheques y todo eso. O sea, pues le llamaría finanzas o pagos. Finanzas o pagos. Ajá. Ajá. Entonces sería finance y también sería accounting, contabilidad. Serían dos diferentes. Yeah, two different. Two different. Ajá. 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 Prácticamente eso. Ok. Serían solamente tres entonces. Serían tres. Human resources. Sí, sí. Accounting. En? Accounting and finance. Finance. Ok. Finance. Alright. So, I don't know if you have another question, Wilbur. Nothing. No? Ok. So, ok. Ok. I hope to see you tomorrow. A qué hora, mañana? Pero que hay. Bueno, ok. Haga lo posible de estar mañana a la hora normal. Porque mañana vamos a ver la parte de eso de there is and there are. Ok? Ok, voy a tratar. Ok, so thank you. Have a wonderful night. I will see you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Ok. Ok, good night. Bye-bye.